¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar algo primero de historia, desde luego de manera muy general, no nos las damos de historiadores, pero en esta ocasión la historia que le queremos describir es fácil de encontrar. La va a encontrar en abundancia en el internet o en cualquier buena enciclopedia. Tiene que ver con una de las dinastías más trascendentes en la historia de China, la dinastía Ming. Esta dinastía quedó establecida en 1368. Fue una época muy dura porque, como sucede en cualquier otro gran territorio, sobre todo en la época medieval, se necesitaba un control muy preciso, muy vertical de lo que sucedía en un gran territorio. Y la tecnología de aquella época no lo permitía. Había revueltas continuas contra los intentos de los primeros emperadores de la dinastía Ming de establecer una sola administración de este territorio tan vasto y tan variado en términos culturales. La dinastía Ming tiene un montón de vericuetos. Si la busca usted en internet encontrará muchos altibajos. Fue una dinastía que permaneció en el poder hasta el año 1644 y le tocó el inicio del comercio con Europa, estimulado por el Renacimiento. Mucha gente piensa que el Renacimiento es un movimiento artístico-científico y la realidad es que mucho del interés por cambiar la estructura general de la organización social en Europa, mucha de la fuerza del Renacimiento tenía que ver con el deseo de progreso económico y la ambición. Uno de los síntomas más inmediatos del Renacimiento fue la expansión económica, la búsqueda de nuevos mercados para los productos europeos y de nuevos caminos para traer productos raros y costosos de otros lugares y venderlos muy caros, por ejemplo la seda. Fue precisamente en la parte final de la dinastía Ming en que se establecieron fuertes lazos comerciales con Europa, en particular con los portugueses, los españoles y los holandeses. Fue cuando puertos como Macau empezaron a tomar fuerza, o Macau como le decimos nosotros. Entre otras cosas la dinastía Ming que tenía muchos problemas con su moneda, porque era muy fácilmente falsificable, habían tenido además una inflación espantosa, etcétera, fue en esta época y gracias al intercambio con los europeos y también con los japoneses y los estadounidenses, que comenzó a fluir, bueno, con el continente americano, no con los estadounidenses, pero sí con el continente americano, que comenzó a llegar grandes cantidades de plata. En buena parte esa plata venía en manos de españoles y también de portugueses y ese dinero en metálico ayudó a estabilizar la moneda. Entonces la parte final de la dinastía Ming involucró una serie de elementos que le dieron mucha estabilidad al imperio. A pesar de ser muy grande no había mucho descontento en todo el territorio, resultaba relativamente fácil de gobernar. Entonces se creó un imperio verdaderamente enorme y la segunda mitad de la dinastía Ming es recordada tradicionalmente en China como una época general de progreso, que tuvo sus bofetones y sus detalles como ha sucedido con la historia de todos los países, pero se considera como una buena época. Esto se acabó de manera rápida al principio del siglo XVII. El clima, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es naturalmente inestable y no entendemos todos los altibajos del clima. Hay evidencia que sugiere, por ejemplo, que en el siglo XVII podría haber ocurrido un proceso de derretimiento de glaciares tan intenso como el que estamos viviendo ahora, porque esa evidencia indica que el nivel del mar creció con el mismo ritmo con el que está creciendo en la actualidad. Y en el siglo XVII no estábamos en condiciones nosotros de producir calentamiento global antropogénico. Así que este asunto del calentamiento global antropogénico hay que verlo con frialdad científica. En los últimos pocos miles de años la Tierra ha experimentado pulsos de calentamiento y de enfriamiento que no entendemos de dónde vienen. Y con respecto a la producción de bióxido de carbono, en la atmósfera, que en la actualidad efectivamente hay mucho, en parte puede ser lo que nosotros generamos, pero tampoco sabemos cuánto bióxido de carbono están generando los volcanes submarinos. Acuérdense que tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están debajo de la superficie del mar y que se encuentran debajo de la superficie del mar y que prácticamente no sabemos nada de lo que sucede allí. Y los volcanes producen muchísimo dióxido de carbono, así que no sabemos el dióxido de carbono que detectamos en la atmósfera realmente si todo es antropogénico o no, muy probablemente no. Un solo volcán muy activo puede producir tanto dióxido de carbono como todo el que genera la sociedad humana en el mismo intervalo de tiempo. Bueno, habiendo dicho esto, en 1637 hubo un cambio climático como los que habían sucedido antes y que afectaron a una buena parte del mundo. Recuerde, por cierto, que la cultura maya, la cultura clásica maya, parece que colapsó como consecuencia de un cambio climático que claramente no fue producido por la mano humana. Y es un cambio climático que no solo afectó al sureste de nuestro país y a Centroamérica, sino que afectó a todo el planeta. Hay evidencia de esto en todo el planeta. Bueno, en 1637 comenzó una temporada de sequía. Las lluvias eran escasas. Normalmente el monzón de verano, este sistema climático que produce la caída de grandes cantidades de agua en toda Asia, normalmente el monzón de verano genera lluvias suficientes para irrigar campos vastísimos de donde sale mucha comida. Pero si se debilita un poco el monzón de verano, disminuye sensiblemente la cantidad de lluvia y eso hace que muchos territorios normalmente fértiles se vuelvan imprácticos para la agricultura. Y eso comenzó a suceder en 1637. Al principio esto no alarmó demasiado a la gente en China porque esto sucede con alguna frecuencia. Puede usted tener un intervalo de tres, cuatro años malos y luego regresan las lluvias. No exactamente como antes, pero regresan. El asunto es que empezaron a pasar años y las lluvias no regresaron. Eso por una parte, se empezó a alargar el proceso y además la cantidad de lluvia que caía en estos años malos era menor que la que caía en otros años malos del pasado. Una sequía no significa que no caiga agua del cielo, significa que cae menos. Bueno, pues la cantidad de agua que empezó a descender en forma de lluvia en la China oriental a partir de 1637 era mucho menor que la que caía en otras temporadas de sequía que se habían experimentado en el pasado. Es una sequía especialmente intensa y empezó a hacerse más larga de lo normal. En lugar de dos o tres años, esta sequía duró hasta 1643. Unos añitos más, otros tres años. El problema es que estos tres años que parecen fáciles de sortear resultan impracticables para una sociedad que no tiene en sus manos la bendición del conocimiento científico. La comida hay que generarla continuamente porque todos comemos todos los días, más de una vez. O cuando menos así debería ser. Todavía falta que sea cierto para toda la sociedad humana, para nuestra vergüenza. Bueno, ¿qué pasó? Es importante saberlo porque como consecuencia de esta ligera extensión de una sequía, duró tres años más de lo normal, se colapsó la dinastía Ming y se inició una época ultraconservadora en China. Después se inició la dinastía Qing que limitó mucho el desarrollo cultural, económico, científico de China. Una sociedad ultraconservadora y en esta situación estuvo China por casi tres siglos. Y le costó un esfuerzo verdaderamente titánico con consecuencias terribles para millones de personas el ponerse al día. Algo que por cierto ya consiguió. China en la actualidad es uno de los países más avanzados del mundo en casi cualquier cosa que quiera usted mencionar. Ciencia, tecnología, calidad general de vida, etc. Van por muy buen camino a pesar de que comenzaron a entrar en lo que ahora llamaríamos modernidad a finales del siglo pasado. El progreso ha sido realmente espectacular. Pero bueno, como consecuencia de esta extensión de tres años de la sequía, China pagó con tres siglos de un régimen completamente estático, ultraconservador y automáticamente ultracorrupto. Solamente la gente que tenía contacto con alguien que tuviera contacto con el emperador tenía la posibilidad de aspirar a algún puesto en donde pudiera recibir un sueldo suficiente para más o menos hacerla. Los demás estaban, de cierto modo, abandonados a su suerte. Mucha gente piensa que algunas disciplinas científicas no sirven para nada. Los biólogos, bueno, pues sí, ahorita con el rollo del coronavirus, pues sí, están ayudando a hacer las vacunas y todo esto. Aunque mucha gente piensa que son los médicos los que están haciendo estos trabajos de investigación. No, son principalmente, perdón, biólogos. Esos son los que forman con mucho la parte fuerte del esfuerzo de investigación que está ayudando a sacar adelante a la sociedad humana del problema de COVID-19. Bueno, pues los biólogos más o menos justifican su existencia. Pero otros científicos, por ejemplo, los astrónomos o los geólogos, ¿para qué sirven? Un grupo de investigadores chinos y estadounidenses acaban de publicar un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la geología en el que relatan los estudios que hicieron en rocas y en sedimentos obtenidos en el mar y en otros lugares y que se generaron durante esa época, entre 1637 y 1643. Si usted toma un tubo metálico en el mar, en un barco grande, suspende este tubo metálico que pesa mucho de una cuerda y lo deja caer en el fondo del mar. Obviamente no lo avienta nada más, hay toda una técnica para esto, pero bueno, el tubo se clava en el fondo del mar y si usted lo empuja, este tubo se llena de lodo, de los sedimentos que han ido formando poco a poco el fondo del mar. Luego saca usted ese tubo y si lo hace de la manera apropiada el tubo se queda lleno de lodo. Si luego saca usted el relleno del tubo, es un cilindro de lodo adentro del barco, va a haber una serie de capas. Esas capas le dicen a usted qué cosas estuvieron cayendo al fondo del mar a lo largo de los siglos que tomó formar esa capa de lodo. Usted puede estimar cuántos años están representados en ese tubo de lodo que sacó del fondo del mar. Y si hace los estudios apropiados, por ejemplo, de microfósiles, estudios de composición química, de conductividad eléctrica, etcétera, hay varias técnicas, usted puede empezar a extraer mucha información de lo que sucedía en el mar cuando se estaba depositando una capa u otra. Puede darse una idea, por ejemplo, de la temperatura general del mar, de la composición general de la atmósfera terrestre, los gases de la atmósfera se disuelven en el agua y tarde o temprano acaban formando parte del sedimento marino. Va averiguando cosas del pasado de la Tierra. Y como si saca usted estos tubos de lodo en el lugar apropiado, usted puede ponerle fechas muy exactas a cada una de las capas que encuentra. Bueno, estos investigadores, entre otras cosas, lograron establecer, estudiando registros de hielo tomados en varios glaciares del mundo, que hubo una disminución general de la temperatura de la Tierra por esas fechas. La temperatura promedio de esos años fue sustancialmente menor que la temperatura promedio de los años anteriores y posteriores a este misterioso evento. Por alguna razón, durante esos años, la Tierra estuvo más fría de lo normal. Y a la hora de estudiar otros detallitos, encontraron también evidencia de que no había tanta luz solar. Ahora, el Sol es una estrella muy estable. Sabemos que se está calentando muy, pero muy lentamente. Es probable que la Tierra se vuelva inhabitable. Hay unos que dicen que en 60 millones de años y otros dicen que en más de mil millones de años. Pero es que la Tierra se va a volver inhabitable porque el Sol está calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Se llama el calentamiento secular del Sol. Y dentro de unos 4.500 millones de años se va a acabar comiendo la Tierra. No se me espante. Vamos a tener la fortuna de no tener que ver eso. Bueno, regresando al tema. El Sol no varía. No lo suficiente. Vaya, si el Sol hubiera variado lo suficiente para producir un cambio de ese tipo en el clima terrestre, se habría desatado una verdadera catástrofe climática. Cualquier pequeñísima variación del Sol puede tener consecuencias inmediatas y muy obvias en el clima terrestre. Entonces hay mucha evidencia directa e indirecta de que el Sol no fue el responsable de este enfriamiento que comenzó en 1637 y terminó en 1643. Entonces, ¿qué? Bueno, estos investigadores encontraron que cuando estaba a punto de terminar este periodo de sequía, porque estos periodos de sequía ya eran conocidos en China y duraban como cuatro años, por mala suerte, casi al final de este periodo de sequía, que debió terminar en 1641, una montaña en Filipinas sufrió una erupción mayor. En Filipinas hay volcanes que son verdaderamente titánicos, que producen erupciones, que lanzan millones de toneladas de roca pulverizada a gran altura y lanzan también grandes cantidades de dióxido de azufre, entre muchas otras cosas. El dióxido de azufre, cuando entra en contacto con la atmósfera fría, forma unas gotitas pequeñas. Esas gotitas pequeñas en contacto con la humedad del aire forman ácido sulfúrico. Se forma una niebla de ácido sulfúrico y si la explosión es lo suficientemente fuerte, esta niebla de ácido sulfúrico llega hasta la estratosfera, más allá de la parte de la atmósfera en la que vivimos usted y yo, los vientos en la estratosfera hacen que este material, o estratosfera, hacen que se disperse por todo el planeta. En poco tiempo el planeta queda cubierto por una niebla que bloquea la luz del sol y puede hacerlo por un tiempo más o menos importante. Si la erupción fue lo suficientemente fuerte en 1640, 1641, 1640, entonces la cantidad de dióxido de azufre y de ceniza lanzada al espacio habría sido suficiente, bueno, la atmósfera terrestre habría sido suficiente para enfriar a la Tierra por años. Resulta que hay una montaña que sufrió una erupción exactamente en esas fechas, el Monte Parker. No es la primera vez que un volcán grande en Filipinas produce cambios climáticos mundiales. Ahí tiene usted al Pinatubo, que produjo cambios climáticos bastante tangibles. También el Chichonal aquí en México produjo un cambio climático tangible, pequeño pero medible. El de Monte Parker fue mayor. Ahora, ¿sabemos si esa ceniza viene del Monte Parker o no? Sí. Se detectaron residuos de ceniza que cayeron en el mar y se fueron al fondo del mar y acabaron en el lodo del fondo. Aparece esa ceniza en estos tubos que le mencioné hace rato. ¿Cómo saber que vienen del Monte Parker por esto? Si usted toma una muestra va a encontrar que tiene la ceniza, tiene entre otras cosas átomos de silicio, de oxígeno, de hierro, de magnesio, de sodio, de calcio. Pero eso pasa con la ceniza de todos los volcanes. Sí, pero si usted ve átomo por átomo, la cosa cambia. De casi todos los átomos de la tabla periódica, en casi todos los casos de los átomos de la tabla periódica, usted puede encontrar varios modelos, varios isótopos. Por ejemplo, hay tres variedades del átomo de oxígeno. Tres isótopos del átomo de oxígeno, el oxígeno 16, 17 y 18. La única diferencia entre los tres es su peso. Si usted estudia en detalle el peso relativo de estos átomos en distintas muestras, va a encontrar... Si usted toma ceniza de dos volcanes diferentes y mide la proporción exacta de, por decir algo, átomos de oxígeno 16, 17 y 18, va a encontrar que la ceniza de cada volcán tiene una proporción ligeramente diferente, pero distinguible de estos isótopos y de otros más. Entonces usted toma muestras de una ceniza de origen desconocido en un tubo de estos. Puede usted utilizar varias técnicas, analizando la posición en donde está esta ceniza en el tubo, para decir, mira, esta ceniza fue depositada por allá de 1640. ¿Qué volcanes conocidos tuvieron erupciones por esas fechas? Otros especialistas te dicen, mira, aquí, 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 aquí. Hubo erupciones grandes conocidas. Va usted con otros investigadores que han estudiado la ceniza emitida por esos volcanes y hace una comparación isotópica. Y uno de ellos le va a decir, ah, mira, esta ceniza clarito, clarito viene del monte Parker. Entonces se arma de pronto el rompecabezas. Una erupción en Filipinas, que ocurre por accidente, por mala suerte, al final de este periodo de sequía, lanza grandes cantidades de dióxido de azufre y otras porquerías a la atmósfera que bloquean la llegada de la luz del sol. Como la luz del sol es necesaria para evaporar agua de mar para que se formen las nubes de los monzones, esta cubierta que tapó a la tierra durante varios años redujo la intensidad del monzón justo cuando apenas iba a comenzar a recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en lugar de que se recuperaran las lluvias monzónicas por allá de 1640, las lluvias siguieron débiles hasta 1643, hubo hambre en China, inestabilidad política y la caída de uno de los imperios más famosos de toda la historia. Hay muchas lecciones que sacar de aquí, pero la más obvia es la siguiente. La estabilidad de las sociedades depende directamente del conocimiento científico, simplemente porque todos comemos todos los días. No es el único motivo, pero necesitamos de la ciencia de muchas maneras diferentes para seguir produciendo la cantidad de comida que necesitamos para casi ocho mil millones de personas. Necesitamos de los expertos ambientales que nos digan cómo evitar la destrucción del ambiente mientras generamos comida en esas cantidades. Necesitamos de los especialistas en ingeniería genética para utilizar las modificaciones genéticas apropiadas que sean ecológicamente decentes y muy productivas que nos permitan aumentar la productividad sin aumentar la cantidad de superficie que usamos para producir alimentos. Necesitamos, entre otras cosas, que nos ayuden a anticipar el comportamiento de los volcanes con tiempo suficiente para crear las reservas necesarias de alimentos. Si ocurriera en este momento una supererupción volcánica importante, como ha sucedido miles y miles de veces a lo largo de la historia de la Tierra, la reducción en la productividad de los alimentos en los campos del mundo sería muy tangible y podría poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana. Claro está, a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado, ahora contamos con la ciencia. La ingeniería genética podría sacarnos del problema en el que nos mete el mal comportamiento de un volcán. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.